Música Tras tomar un aván desde Cusco durante 3 horas, pasando por paisajes majestuosos, llegamos a Palcoyo. Las tres montañas arcoiris que rozan el cielo con sus increíbles colores. Y como no, su bosque de piedras que te hace sentir en otro lugar totalmente diferente. En este momento estamos ubicados en Palcoyo, una de las tantas montañas que hay acá de colores. Y estamos a 5200 metros más o menos de altura, ya se siente un poquito el frío. Pero dicen que subiendo hace un poco más de calor, ya que obviamente el cuerpo va a estar en movimiento. Nos está haciendo un día increíble, incluso si me muevo se estalla todo. A pesar de que el clima sea perfecto, te recomiendo pasar uno o dos días en Cusco para que tu cuerpo se aclimatice y de pronto no te vaya a dar el mal de actuar. Yo en ese momento estaba muy enfermo, pero aún así logré subir. Una de las razones por las cuales estas montañas obtienen estos colores es por el óxido de sus minerales. Ya que tienen minerales diferentes y se empiezan a oxidar y esto hace que coja estos colores. Los que predominan son el rojo, el amarillo y el verde. Pues también hay como un azul, pero yo diría que más como un verde. Si se empieza a sentir la altura a medida que vamos subiendo, pero bueno, vale la pena todas las vistas que hay. Me están ardiendo las puntas de los dedos, las yemas, arden bastante. Se siente como que como si estuviera quemando. Hace bastante frío. La verdad, cansa. O sea, la altura afecta demasiado, pero tampoco es algo imposible pues. Bueno, ya estamos en el segundo mirador. Estamos descansando, tomando unas fotos y hablando un poquito unas historias. Se ve que es como el día de nosotros, tiene demasiadas historias. Son historias muy buenas. Entonces como que siempre nos va contando historias de los lugares a los que hemos ido. Y la verdad es entretenido. Uno estando acá no sabe ni para qué lado mirar. Si para arriba o para abajo, porque para abajo son todas las montañas de color verde con rojo. Pero para arriba hay unas rocas increíbles. Entonces como que todo aquí es bonito literal. No hay nada feo. La verdad Perú cada vez me sorprende más. No hay nada feo. Después de llegar a la cima de Parcoyo nos faltaba el bosque de piedras. Que era una cosa brutal y parecíamos en otro planeta. Eso sí, hay que subir con muchísimo cuidado ya que es un poco empinado, resbaloso y hace muchísimo, muchísimo frío. Una vez llegamos allá, volamos el drone. Queríamos sacar tomas muy bacanas. Así que lo hicimos, despegamos. Nos dio un poco de dificultad ya que estaba venteando demasiado. Y a pesar de que el drone era pues grande, aún así el viento lograba llevárselo. Pero bueno, logramos sacar como estas tomas que vieron durante todo este video. Después tuvimos un problema como con el guarda que cuida pues como toda la zona. Ya que no sabíamos que no se podía volar el drone. Así que lo volamos, bajamos el drone y pues ya nos fuimos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta corta historia de lo que fue Parcoyo para nosotros. Esta ruta en Perú es increíble. Sigue muchos videos más por subir. Espero lograr sacarlos pronto. Y nada, recuerden darle like, guardarlo, suscribirse. Si les gustó el video también, lo que sea. Me pueden seguir por acá en las redes sociales. Y gracias por habernos llegado a sacar una pequeña historia sobre lo que fue Parcoyo.